Hola, Lu, buen día. Hola. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Ya sabéis que arrancaron ahí la jornada bailando. ¿Cómo debe ser con este frío? Ahí está, hay que moverse un poquito. ¿Qué tenés para nosotros? Bueno, ¿sabían ustedes bien este dato que realmente me impactó muchísimo? Que cerca de dos billones de personas sufren de problemas de la piel en todo el mundo. Cuando digo sufre, es que realmente uno piensa a veces en los problemas de la piel como algo, en cierto punto, hasta puede ser superficial, pero realmente impacta mucho en la vida de las personas, en el autoestima, en la depresión, en los problemas para, imagínense, un adolescente con problemas severos de piel para poder ser parte de un grupo, en querer participar de la educación. Bueno, realmente son problemas que pueden llegar a ser, si no se tratan a tiempo, muy severos y complicados, no solo a nivel de la salud, como les decía, sino también a nivel psicológico. Entonces, la Red Procedida está lanzando una campaña muy, pero muy linda que se llama La Dermatología puede cambiar vidas, y es en este marco que vamos a charlar con la doctora Agustina Acosta sobre la dermatitis atópica. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenida a desayunos. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación para poder hablar justamente de estos temas que, como tú decías, súper importantes, el tema de la piel. ¿Cómo puede la dermatología cambiar vidas? Lo estábamos conversando ahora detrás de cámaras. Sin duda, porque uno a veces piensa en lo que es la dermatología, y a veces uno como que se enfoca en este mundo tan actual de lo que es la dermatología estética, y sin embargo, todo lo que son las patologías inflamatorias de la piel, porque uno también se enfoca cuando empieza con el tema del sol y el cáncer de piel, pero hay muchísimas patologías que son como inflamatorias de la piel, dentro de ellas la dermatitis atópica, que afectan diariamente a las personas. Afectan diariamente por los síntomas, que es la picazón, por ejemplo, y afectan por lo estético, por lo que se ve. Pero lo que se ve no por algo estético, capaz que como alguna ruga o alguna mancha, sino realmente patologías que dejan como secuelas y que son permanentes y que afectan a las personas y que afectan a las familias en ocasiones. Por ejemplo, la dermatitis atópica es una patología muy frecuente. Muchos capaz que habrán escuchado esa por tenerla en la personal, o tener hijos o nietos, porque es muy común en la infancia sobre todo. Y, como te decía, además de la parte de piel, que se ve en la piel roja, que pica, la picazón es un síntoma fundamental y que trastoca muchas veces lo que es la vida del niño, del adulto y de lo que es la familia. O sea que hay que estar atento, por ejemplo, si un niño ves que está con mucha picazón o lo que sea, consultar, siempre consultar con un médico especialista. Sí, eso es muy importante, porque a veces nosotros nos parece, justo estamos hablando recién de lo que era la piel seca, y la piel seca, en realidad la piel no tiene que estar seca. ¿Por qué tendría que estar seca nuestra piel? Si bien en invierno entendemos que a veces se puede secar la piel por el frío, nosotros deberíamos hacer cosas para que esa piel no estuviera seca, porque una piel seca no es una piel saludable. Entonces, así como consultamos por otras cosas, tal vez esa piel seca a la larga nos puede traer justamente picazones, eczemas o alergias, porque esa piel está más vulnerable a que les pasen otras cosas, a que penetren alergenos. Por ejemplo, ahora con los lavados de manos, nuestras pieles se van secando y esa piel seca nos favorece que hacen eczemas, los eczemas de manos alergian las manos. Entonces ahí eso deberíamos combatir, no tenemos por qué estar con la piel seca si existen muchísimos productos para poder recuperar esa piel. Agustina, volviendo a la dermatitis atópica, contame las características y qué cosas se pueden hacer y están en el alcance de la mano para mejorarlas justamente o que no aparezca. La dermatitis atópica en realidad es una enfermedad medio genética, por decirlo así, o sea, en realidad no es algo que podamos elegir tener o no como muchas otras patologías. Es muy muy frecuente en la infancia, sobre todo los chiquitos menores de un año, es como la edad de aparición, y tiene cosas buenas que habitualmente cercano a la adolescencia, un poquito antes, se les mejora. Y la característica es que empiezan con placas como que son rojas y con una escama, en los chiquititos la tienen en los cachetes y cuando van creciendo empiezan a aparecer de repente en los brazos y en las piernas, y esas placas rojas que tienen como una escama empiezan a picar. Entonces, claro, esos niños se rascan, se lastiman y generan todo un círculo de que nosotros tenemos que cortar con eso. La base del tratamiento de la dermatitis atópica es utilizar jabones adecuados para la piel e hidratar esa piel. Cuando esa piel no está seca, habitualmente esos empujes o esos brotes que nosotros les llamamos de eczema, van cediendo y mejorando ampliamente. Por supuesto que además, siempre recomendamos que consulten al dermatólogo para ver qué cremas tenemos que ponerle, por supuesto, ¿no? Porque no es cualquier crema, ni en cualquier momento, no es lo mismo un lactante chiquito, o sea, un año, dos meses a veces, que capaz que un adolescente que necesita otro tipo de cremas. Pero la hidratación de la piel es la pilar fundamental de lo que es la dermatitis atópica y después esos brotes que van haciendo, irlos tratando en conjunto con dermatólogo de acuerdo a los requerimientos o necesidades que tienen. Pero existen tratamientos. A veces a los papás se les hace un poco porque han probado una cosa y han probado la otra y es como que a veces ya no consultan tanto porque se cansaron de probar cosas y sin embargo siempre hay cosas para ofrecerles, entonces está bueno siempre que intenten consultar de vuelta porque de verdad que hay como muchos tratamientos, como que no se desanimen porque son patologías crónicas que a veces uno... ¿Es crónico? ¿Es algo que se mantiene durante toda la vida? Es crónico, pero que se mejora. O sea, la mayoría, te diría, un 80, 90% en la adolescencia ya no tienen más nada o les queda como muy poquita cosa. Pero hay un porcentaje que sí mantienen la vida adulta y eso es como todo un tema porque, por ejemplo, lo que habíamos recién, los adolescentes que están con picazón, con muchas lesiones en piel, a veces no quieren concurrir al gimnasia porque al gimnasia a veces cuando transpiran les empieza a picar un poco más y entonces ya no quieren ir al liceo. O los niños, nos pasa mucho que algunos niños tienen realmente brotes interesantes y entonces o no pueden ir a la escuela por el brote o cuando van a la escuela son un poco discriminados por eso. A veces le tenemos que hacer cartitas a los papás, a las maestras diciendo esto no es contagioso, entonces realmente es una patología que es inflamatoria, que no es contagioso para nada, que el niño ya de por sí la padece, entonces intentar como visibilizar eso para que también acompañemos ese proceso de transcurrir hasta que el brote ceda, que en realidad mejoran luego con los tratamientos y a veces vuelven a hacer un brote. Yo siempre explico como que la dermatitis atópica es como el asma en la piel. Uno conoce el asma y sabe que a veces, bueno, se ataca de asma, le damos los disparitos. Hay empujes o estaciones específicas. Exacto, le damos los disparitos y pasa y hace como su tratamiento de mantenimiento. La dermatitis atópica es igual, tenemos tratamientos de mantenimiento en base a cremas hidratantes, jabones adecuados y otros tratamientos y después tenemos los tratamientos más de los brotes. Entonces es importante visibilizar esta patología porque es muy común en los niños, realmente los que tienen hijos, nietos o los sufrieron personal saben cómo es y también en la parte más adulta que es un poquito más compleja porque ya se cronifica un poco más, también como acompañar lo que son estos procesos. Y otra cosa, lo que es la picazón, que es un poco lo que decíamos, la picazón en ocasiones es complicada porque los niños a veces no pueden dormir o se rascan mucho y si el niño no duerme, todos sabemos que los papás no dormimos. O sea, en realidad cuando hay un niño enfermo en casa, los padres acompañamos ese no dormir o el propio niño el otro día en la escuela está un poco más dormido porque no... Entonces todos esos síntomas... Es un círculo vicioso, negativo. Y además, claro, si se rascan se lastima y ahí empezamos de vuelta. Entonces todo eso, acompañar eso desde la parte de dermatología, siempre recomendamos que no se desanimen, como que entendemos a veces a los papás que se cansan porque fueron a un dermatólogo o fueron a otro. Realmente es bueno consultar y plantear todas las dudas para poder darles más opciones terapéuticas para tratar realmente lo que son los brotes. Ahora, Agustina, me parece que está bueno para cerrar hablar un poco de esto, de desmitificar y que entendamos la piel como algo muy importante en nuestra salud, cuidarla, cuidarla desde pequeños, poder romper estos mitos y que entendamos todos como sociedad, de que no es algo superficial y que, ¿no? Vos me decías, hay que escribir una cartita a la maestra, hay que explicar, ¿no? ¿Cuándo nos falta aprender y entender? Sin duda. Es como que la piel es lo visible. Entonces es lo que a veces uno dice, ay, ve esto, ay, esto será contagioso, es lo primero que uno piensa. Y en realidad hay muchas patologías de la piel que simplemente la padecen y que tienen como soluciones. Entonces como que no pensar que todo es infeccioso, sino que hay mucha patología inflamatoria. Bueno, la psoriasis es uno como que la conoce un poco más, pero hay otras patologías y que realmente comprender al que lo tiene es súper importante para acompañar. Esta persona está sufriendo. Exactamente. Entonces, además la estamos haciendo discriminar por algo que en realidad, bueno, como ninguna otra discriminación corre, pero en este caso creo que acompañar es mucho más fructífero y bueno a la hora de hacer como visible esta patología. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Gracias a ti. Muy bien, compañeros. Sigan ustedes por ahí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la información, Lu. Te extrañamos aquí en el piso. Te mandamos un beso bien grande. Cuídate. Besote. Chao. Bueno.